Un gran cacerolazo se llevará a cabo a las 3 de la tarde de hoy a las afueras del Palacio de Justicia de Valledupar para exigir a las autoridades que no dejen en libertad por vencimiento de términos a Francisco Bornacelli el presunto responsable del feminicidio de Nidia Arango. Es de recordar que las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que condujera al paradero de Francisco Bornacelli, quien se dedicaba al oficio de cobrad diario. Este acto criminal ocurrió el pasado 24 de septiembre en la calle 29 con 16 del barrio Simón Bolívar en Valledupar presuntamente luego de que Bornacelli apuñaló con un cuchillo a Nidia Arango hasta se agarre la vida. Si anteriormente la había golpeado y pues ella lo que hacía era ocultarnos las cosas, no decirnos decirnos que se había golpeado en la estufa, que se había golpeado en el baño y pues algo que yo quiero compartir con muchas mujeres que son víctimas del feminicidio es que, o sea, no se callen, o sea, si un hombre las está amenazando, las está golpeando, no tiene derecho a hacer eso. La hoy fallecida se convirtió en la sexta mujer asesinada en Valledupar en lo corrido de este 2023. Pues golpeó primero a mi hermana, le reventó la cara, sus ojos, o sea, mi hermana es que hoy reconocible y no solo tras de eso llega ahí la degolla, o sea, eso es lo que yo digo, o sea, esto es un feminicidio, esto no es cualquier asesinato, una persona no tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona de esta forma y menos una mujer indefensa que no le estaba haciendo nada, o sea, que era su pareja sentimental y que él por un ataque de celos porque decía que fue su posesión ante ella y comete esta atrocidad. ¿En el momento de los hechos los hijos de tu hermana se encontraban también en el lugar? No, los menores no se encontraban, ellos se encontraban donde, porque eso lo quiero aclarar, donde su padre como tal, que se encontraba en la ciudad de San Diego, los niños no estaban en la casa. Gracias a Dios afortunadamente porque pues no sé hasta dónde hubiese llegado este tipo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.